Estamos muy contentos desde la Municipalidad de San Rafael, está siendo un verano con muchísimas actividades culturales, lo que genera un movimiento muy interesante y un compartir muy interesante entre los artistas, los hacedores culturales de distintas disciplinas, de distintos espacios, de entidades, de colectividades, con el público sanrafaelino, con los vecinos de San Rafael y con los turistas. Así es que después de un hermoso mes, con lo que fueron las navidades sanrafaelinas y las ferias de las culturas, es que en el mes de febrero va a haber una segunda etapa, una segunda parte de este programa tan lindo y que pudo generar una confluencia de público muy importante. Así es que los días viernes, sábados y domingos en San Rafael, pero abriendo un poco el abanico en el territorio, se va a desarrollar esta Feria de las Culturas con tres eventos distintos, los días viernes de febrero, los días sábados y los días domingos. Los días viernes va a ser en la Esplanada del Ferrocarril, los días sábados van a ser en la calle Sobremonte, frente al Teatro Griego Chacho Santa Cruz, y los días domingos va a ser en la plazoleta Sarmiento. Estos eventos van a comenzar a las 19 horas, van a terminar, a concluir a las 0 horas y van a contar con patios de camida, con puestos de artesanos, van a vincular a artesanos, emprendedores y también distintas colectividades para que podamos disfrutar de espectáculos artísticos, de espectáculos de danzas, de música y demás. Este evento está organizado íntegramente por la Municipalidad de San Rafael, en lo que es la coordinación de entidades intermedias, la dirección de cultura, de padrón de extranjeros, de génesis y defensa del consumidor. Así que estamos todos acá juntitos justo para contarles esto, que va a ser muy importante para nuestro cierre del verano en San Rafael con actividades culturales. ¡Gracias!